¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hoy va a ser un día húmedo y con aumento de nubosidad debido al avance de un sistema desde el oeste, el cual permanecerá en la zona central por lo menos en los próximos 5 días. Además, el viento va a ser suave del sureste, por lo tanto tendremos algunas tormentas y chaparrones dispersas a lo largo de todo el día, pero la zona más afectada va a ser la cordillera con algunas lluvias intermitentes, en especial en Catamarca, La Rioja, Tucumán y Santiago del Estero. En Saltijujuy, buen tiempo, con cielo parcialmente nublado, mejoran las condiciones, allí la mínima va a ser de 18 grados y la máxima de 29 grados. En la zona del litoral tendremos mínimas de 25 grados y máximas de entre 35 y 36 grados, con cielo parcialmente nublado. El sur del litoral también permanecerá bueno el tiempo, con una mínima de 22 grados y una máxima de 31 grados. En el centro, con algunas tormentas dispersas, como hemos dicho, la mínima va a ser de 22 grados y la máxima de 32 grados. En la zona de Cuyo, 19-26 van a ser los valores, con algunas lloviznas, y también lloviznas para La Pampa y el oeste de Buenos Aires, con mínimas de entre 14 y 17 grados y máximas que alcanzarán los 27 grados. Por último, buen tiempo en la costa atlántica, con poco cambio en la temperatura. Y para las provincias del sur de nuestro país también van a ser muy buenas las condiciones, lo cual se debe a un anticiclón que tenemos en la zona de Comodoro Rivadavia y genera el ingreso de viento cálido del sector norte. Por lo tanto, el cielo va a estar despejado a parcialmente nublado y va a haber aumento de los valores. Para la costa, las mínimas irán desde los 8 a los 15 grados y las máximas desde los 21 a los 26 grados. En Tierra del Fuego tendremos cielo parcialmente nublado, con una mínima de 6 grados y una máxima de 15 grados. En Malvinas, buen tiempo, 6-17 van a ser los valores. Y por último, para Bariloche se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 19 grados. Recuerde que si necesita más información puede consultar todos los días nuestro sitio web en www.infoclima.com Y eso es todo por ahora y los espero en la próxima emisión nuevamente con el pronóstico del tiempo. www.infoclima.com